1 y 22 minutos, seguimos en Hoy por Hoy Vigo, seguimos en la radio, saludamos a los telespectadores de Televigo en esta entrevista dual de los martes. Hoy hablaremos de baloncesto, hoy hablaremos de Kino Salvo, hablaremos de su figura y tendremos tiempo también de acercarnos a muchas de esas historias que han marcado su vida. Kino Salvo, que obviamente, aquellos que somos ochenteros, nos acordamos de que presumíamos de que había un Big S no en la CB, porque no estaba configurada la CB, pero en la máxima categoría del básquet, zurrándole a Epi, haciendo que no tirase cómodo Chicho Sibilio, imposibilitando que penetrase Virukov y ese jugador que estaba en Pucela o que estaba en Zaragoza o que estaba en otros equipos, era de Vigo y obviamente nos hacía sacar pecho y nos ilusionábamos. Y esa ilusión que llegaba antes de ser periodista, antes de que llegase la CB a Tomás Alonso, era un chico que jugaba al básquet y eso también le marcó a la hora de pensar en este proyecto del que vamos a hablar hoy, A Salvo, un libro del extraordinario periodista de la TVG, Tomás Alonso, sobre Kino Salvo. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues fantástico, viendo la acogida que está teniendo el libro y, bueno, pudiendo hablar con bastante gente del mundo del básquet y parece que por lo menos en Vigo, que es donde será mañana la presentación, está teniendo muy buena acogida y muy buen recibimiento. Porque ese libro se empezó a fraguar cuando tú estabas jugando al básquet y llegaba el Kino humilde, pero Kino ya potente porque jugaba en la máxima categoría allí a donde estabas entrenando tú. Claro, este libro, digamos que no en mi cabeza, pero sí en mi corazón, nace pues eso, con 12 o 13 años, ¿no? Porque yo estudié en los salesianos y todos los veranos, por las tardes, íbamos allí a jugar a baloncesto y alguna tarde de verano aparecía por allí un tipo de metro noventa, fofisano, con la camiseta del Forum Filatélico de Valladolid, con la camiseta del CAI Zaragoza y, claro, nosotros flipábamos. Para nosotros era como ver a Dios allí en el patio del colegio. Y él nos trataba como si fuéramos Epi o Corbalán o Sibilio. Y la verdad es que a partir de ahí yo creo que se convirtió en mi ídolo para siempre y, bueno, ahora, al no haber podido hacer memorial este año a sus amigos, pues yo quería pues hacerle un pequeño homenaje con este libro. Un pequeño homenaje de mucho trabajo, de hablar con mucha gente. Y tú presumes, Tomás, que esto es también muy importante a la hora de hablar de una figura como la de Quino Salvo, con muchos amigos, con mucha gente del básquet que lo consideraba pues un buen tipo, un tío sano y alguien que deja huella, ¿no? Que eso seguro que tiene que ser muy emocionante cuando recabas tantos testimonios y todo el mundo te habla en una forma de Quino, ¿no? Sí, más de 100 testimonios y luego, bueno, todo lo que te va llegando de él a través de amigos, de amigos. Quino Salvo, no solo por su físico, que era bastante grandote y fuerte, pero su entorno es inabarcable, ¿no? Cada vez que hablabas con alguien de Torre la Vega te decía, oye, pues aquí hay una grada con su nombre y el pabellón lleva el nombre de Quino Salvo y en los barrios también, en Zaragoza también y en Valladolid. Es increíble que en ciento y pico personas con las que he podido contactar nadie me haya hablado mal de Quino Salvo, ¿no? Y lo ves porque luego conoces a sus amigos aquí en Vigo, los que han traído al Juventud de Badalona, al Barcelona, al Obradoiro, al Oporto y que han hecho de Vigo muchos septiembres, pues un lugar de baloncesto de primer nivel, pues ves que eso es de verdad y que son gente que realmente le quería porque si no, no te dedicas a esto y no haces todo lo que ellos han hecho por él. Era un amigo y un tipo muy, muy grande. ¿Estábamos en deuda con Quino o no? Un icono ochentero que seguramente en una ciudad tan como Vigo, pues no se puso en valor lo suficiente. Tomás, tú, ya se lo pregunto, no al Tomás autor, sino también al Tomás periodista. Sí, sí, yo creo que estábamos en deuda. Te decía antes que en Torre la Vega, por ejemplo, él tiene una grada con un graffiti gigante con su cara y la grada lleva su nombre, ¿no? Aquí, después de morir, pues sus amigos, sí que es cierto que el ayuntamiento, pues le han hecho este memorial fantástico trayendo a un montón de tipos. Pero yo creo que estamos en deuda involuntaria porque Vigo no ha visto jugar a Quino Salvo y solo le vio en playas cuando venían veranos a jugar allí a los campos del Eri o en el colegio o por la tele los domingos con el fórum, con aquel equipo de Nat Davis y Singleton y en el Kai Zaragoza con los Arcega y con Zapata. Entonces yo creo que es la espina que por lo menos yo como admirador de él tengo clavada y es no poder ver a Quino liderando un proyecto en ACB como jugador, que hubiera sido maravilloso, o como entrenador, porque en el GES Ibérica, bueno, no se dieron las circunstancias para que ni Quino ni el equipo pudieran salir adelante. Muchas anécdotas. Seguramente también habrás descubierto cosas de Quino que te han llamado mucho la atención, ¿no, Tomás, a lo largo de su vida y sobre todo de su filosofía vital, ¿no? Me gusta una reflexión que haces de él hasta el último momento se sintió siempre jugador de baloncesto, para bien y para mal, ¿no? Sí, sí, él siempre fue un jugador de baloncesto que nunca supo crecer, ¿no? Siempre pensó que tenía 25 años, era un jugador que entrenaba porque yo creo que no hay nadie que haya tenido como entrenador la relación que él tenía con los jugadores y luego es alguien que como jugador ha vivido la vida súper intensa, ¿no? En el libro, por ejemplo, te cuenta una anécdota de que el fórum se está en San Sebastián jugando el descenso, el partido más importante de la temporada, se mascaba la tensión por todas partes, Pepe Lasso los concentra, los mete en un hotel en el Montigueldo y todos se van a la siesta con muchísimos nervios y cuando se levantan de la siesta, abre la ventana y frente a una montaña rusa en la que estaban Lalo García y Salvo, pues levantando los brazos y gritando y pasándoselo bien, uno metió 30 y otro 20, o sea, quiero decir, esa es la filosofía que reinaba en el entorno de Kino, ¿no? Divertirse, pero luego era un tipo súper profesional. Súper profesional hasta el punto que tanto Juan Antonio San Epifanio, yo me acuerdo también que había entrado aquí en la radio Epi, había entrado Iturriaga, diciendo que era uno de los peores defensores que se habían encontrado, peores me refiero que les hacía, eso sí que no dormían, eso sí que no iban a la montaña rusa pensando que tenían que recibir esa tarde la marca de Kino, ¿no? Bajaba a rodillas, bajaba a culo y cómo defendía este tío. Sí, Epi siempre decía que es el rival más fiero que había tenido, Iturriaga, pues bueno, decía que él le forraba palos, pero que no podía odiarle porque, bueno, primero se conocían de Santiago 76, donde ganaron el bronce con la selección española Junior, Iturriaga, Epi, Romay, Solozábal, aquel equipo mítico. Entonces decías que es que Kino al acabar el partido era tan buena persona, venía al vestuario de los rivales a buscarnos para salir de copas. O sea, eso que ahora prácticamente se hace a través de las redes sociales y que estás muy distanciado de la gente, que los jugadores pues viven muy pendientes de cualquier cosa que dicen y viven aislados así en urbanizaciones a las afueras de la ciudad. Kino siempre vivió en el centro de Valladolid, en el centro de Zaragoza, en el centro de Donosti, se tomaba cañas con la gente y lo que más le gustaba era decirle a una señora, señora tiene que venir a ayudarnos y animarnos el sábado que necesitamos el apoyo de la gente. Sí, sí, sí. Kino, además eso, en estado puro, claro que sí, y sobre todo pues era un icono ochentero. O sea, es que 80 en baloncesto en Vigo, era Kino Salvo, fue el concurso de mates de aquí, de David Russell en aquel All-Star y claro, y aquellos famosos campus cacaolat con Wayne Robinson y Chichi Creos, a los que algunos intentábamos ir. Esto eran los iconos pop de los 80 que teníamos en el básquet en Vigo, ¿no? Sí, hay un paréntesis entre Marcos Carbonell, que yo creo que fue el precursor, el que abrió un poco todo con aquella final contra el Barcelona y que era un jugadorazo Marcos Carbonell y que fue una pena que no llegase a estabilizarse en la Liga CB, en la Liga CB, hasta ahora Alberto Avalde, ¿no? Sí. Que va a ser un pepino de jugador, que va a ser un chaval que la va a partir en los próximos diez años y que va a marcar una época en el baloncesto español. Pero los románticos, nos gusta el rollo de la filosofía que tenía Kino, ¿no? De ir para jugar y disfrutar del baloncesto y, sobre todo, que él hacía feliz a mucha gente. Y eso para mí es diferente. Era de los jugadores que se preocupaban porque su entorno estuviera contento y feliz. Hay aspectos, Tomás, que los hemos vivido y aludías antes al memorial Kino Salvo, que fue una apuesta de un grupo de amigos, que el Consejo se implicó y que ojalá pueda seguir muchos años porque, entre otros, yo tuve el año pasado el privilegio de entrevistar a Aito García Reneses, a don Alejandro, que para mí es Dios. Una leyenda. Claro. Y muchos que han venido por aquí, muchos grandes clubes, grandes jugadores. Y lo que llamaba la atención, Tomás, que era un poco también para ver el calado de Kino, es que no se lo pensaba. Oye, que tengo que hacer el partido de debut, soy el obradoiro, en vez de hacerlo en Santiago tiene que ser en Vigo, voy. Que soy el Barça de Sito Alonso y que empiezo una temporada difícil, pero yo tengo que hacer una fecha y tengo que estar en Vigo, en Juventud, etcétera, etcétera. Eso también no es fácil de conseguir y eso se lo debemos a Kino, claro. Sí, se lo debemos al poder que tenía Kino, porque sí es cierto que sus amigos del memorial pues tiene muchos contactos. Miguel Juánez jugó en la CB, de hecho fue su sustituto en el fórum de Valladolid. Julio Bernárdez, bueno, pues es una leyenda. Moncho Lago, Genaro Vázquez, quiero decir, son amigos que se mueven muy bien en el mundo del baloncesto, pero, ojo, luego hay que traer al Alba Berlín, hay que traer al Juventud de Badalona, hay que traer al Barcelona y eso implica, pues, meterse mucho en el fango, muchas llamadas y tener que gestionar muy bien todo eso. Claro, tú llamas al Real Madrid, que era el que iba a venir este año, y dices, Pepe Lasso y tal, ah, sí, el padre del entrenador, bueno, pues, ¿vamos a por Kino? Sí, sí, por Kino vamos. Y yo creo que esa es la frase, ¿no? Por Kino vamos y todos presumíamos de conocerle. Eso es lo que muchos de sus amigos siempre dicen y lo llevan a gala. A salvo que está ahí a punto de caramelo ese libro, que ya está, cuando se pone a la venta, ahí está a la venta, Tomás, la gente que quiera comprarlo, cuéntanos. Pues, ya está, la verdad es que en Libro Uro, aquí en Vigo, en el centro, van las cosas muy bien, en la librería Don Bosco, tenemos otro punto en el Calvario, en una tienda de cómics que se llama Banda Deseñada, que también está muy chula, hay una tienda online, luego iremos por Zaragoza, Valladolid, en Santiago, que él jugó en el Obradoiro y fue su primer equipo profesional, y en Santiago le adoran, y bueno, también en Zaragoza y en Sevilla, y Valladolid, o luego en Cantabria, ¿qué tengo que decir? Si en Cantabria les ascendió una villa como Torrelavega, pequeñísima, y gracias a Quino y una panda de taraos que fichó y que se dejaba en la vida, pues llegaron a jugar en ACM. Que fue una pasada, ¿no? Porque estamos hablando del Quino jugador, pero también aludías antes al Quino entrenador, ¿no? Tanto en Torrelavega con Lobos Cantabria, como los barrios, que también le hicieron tener una trayectoria que fue una pena, ¿no? Que no continuase porque apuntaba bien, ¿no? No sé cómo lo ves tú al Quino entrenador, Tomás. Sí, bueno, de hecho, su único título reconocido es como entrenador, y es ese título de la Copa Príncipe con el Cantabria-Lobos, ¿no? Que luego ascendió al equipo ACB, y era un momento en el que todavía, digamos, que se permitía que el entrenador pudiera ser colega de los jugadores, ¿no? Que todavía había ese triángulo directiva, amigo del entrenador, entrenador amigo de los jugadores, se creaba un grupo humano, y eso, Quino, como gestor de grupos humanos, era Dios. El problema es que justo cuando él empezó a destacar como entrenador, fue cambiando todo hacia las sociedades anónimas deportivas, el distanciamiento, el dinero, la profesionalización, y yo creo que Quino no supo entrar en esa rueda de, bueno, de agentes, de moverte, de saber un poco tragar con lo que son las directivas, porque él siempre trató igual al presidente que al utillero y al camarero de la cantina. Él, si algo se caracterizaba era por eso, porque no se cortaba con nadie y los trataba a todos igual. Entonces, ese no adaptarse a las circunstancias del baloncesto moderno creo que le perjudicó tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Es decir, que encabezaba un poco el odio eterno al básquet moderno, que podríamos catalogarlo en vez del fútbol, pues un poco al básquet moderno, que sí, que tiene sus intríngulis, pero pierde un poco esa esencia que Quino lo había mamado, aquel fórum filatélico de los Samuel Puente y compañía, que también era, es parte, Mike Phillips, tal, parte de nuestra infancia, Tomás, claro. Sí, sí, lo hemos visto todos los domingos y todos los sábados cuando solo había una televisión y es verdad que lo dices, que él siempre se quejaba de que el baloncesto moderno ya no era atractivo, que solo había especialistas, que no hay jugadores con alma, con sentimiento, como podían tener él o Sibidi o Epi o Iturriaga, que no había jugadores con carisma y que ahora hay esos tiempos muertos y el equipo va perdiendo por 25 y el entrenador les dice, bueno, vamos a hacer A2, B1, corte C, claro, Quino se pondría de los nervios, tiraría la pizarra, rompería dos botellas de agua, le pegaría una pagrada al banquillo y diría, bueno, vamos perdiendo de 25, algo habrá que hacer, ¿no? Ese coraje, ese baloncesto más de toda la vida es el que él reivindicaba, pero claro, todo evoluciona y todo se ha hecho mucho más profesional, el scouting y todas estas cosas a las que él, digamos, no supo engancharse a tiempo. Oye, anécdotas te darán para, con más de ciento y pico entrevistas y testimonios, tienes para varios libros de a salvo, ¿eh? A salvo uno, a salvo dos, a salvo tres, a salvo cuatro. Tomás. Sí, no, no, la verdad es que hay, la verdad es que hay muchísimas y una de las cosas que más me gusta es haber conocido a su familia, ¿no? A Paula, a Mari Carmen, a su hermana, a José, que también fue jugador de baloncesto y, bueno, él te contaba como en el patio del colegio, cuando tenía que darle un recado de su madre, pues veía un montón de chavales caídos en el patio y sabía que detrás iba Quino porque iba conduciendo una pelota y griblando por abrasión, ¿no? Porque Quino también fue un buen jugador de fútbol, le encantaba el rugby y, bueno, la verdad es que haber conocido a Paula, a su madre, una señora inteligente, una señora, bueno, que me recordaba mucho a mi madre también, ¿no? Y me ha parecido delicioso, me ha contado cosas muy, muy bonitas de aquella época y a la vez me ha contado cuando Quino les contaba que conocía en un avión a Lola Flores o a Camilo VI o que había un aparato que grababa los partidos de la NBA metiendo una cinta y cosas de los 80 que ahora nos parecen ridículas y que, claro, en aquel momento llegaba alguien que había volado en avión de Madrid a Barcelona y que contaba todas esas películas, pues era maravilloso. Sí, sí, vamos, lo de las cintas que es la... las famosas anécdotas de Díaz Miguel, ¿no? Que se trajo de Estados Unidos eso de voy a grabar los partidos y los tengo aquí y era como... Dios mío, era el Spielberg de la época en el baloncesto que empezaba. Pues la historia de Quino es muy recomendable, ya no solamente para aquellos que seáis aficionados al básquet, que hayáis sido o que seáis del actual básquet. Que decía Tomás, que tenemos ahí a Alberto Avalde Jr. jugando en el Real Madrid con una pinta extraordinaria. Tomás, vamos a ver si le perdona a Escariolo, ¿no? Hasta luego, Lucas, de la selección. Yo creo que sí, ¿no? Estando en el Madrid... Eso se negocia, eso... Eso hay que... Borrón y cuenta nueva. Exacto, eso se olvide. Pues no solamente para la gente del básquet, sino también para la gente que quiera conocer la historia de un vigués como Quino Salvo, que durante mucho tiempo, cuando íbamos a alguna ciudad, la gente nos reconocía o nos relacionaba a través del deporte, como antes se le hace con el Celta o con jugadores del Celta. Ah, Quino, sí, Quino Salvo. Aquel de Vigo, cuando ibas a Valladolid, o cuando ibas a Cantabria, o cuando ibas a Donosti, o cuando ibas a Zaragoza. Tomás, mucha M con este libro a salvo y que vaya muy bien la presentación mañana en el Auditorio Mar de Vigo. Y gracias por estar con nosotros estos minutos. Te iba a preguntar por todos los fichajes del Celta en el último día del mercado, pero nos quedamos sin tiempo para hablar de todos ellos, Tomás. Todavía estoy en shock por lo de Vadillo. O sea que aún no me he recuperado de lo de Vadillo como para hablar de los no fichajes. Yo también, sí, sí. El jaburú de los 2.000. Esperemos que enero llegue cuanto antes o la próxima ventana y que sea necesario fichar poco, pero yo creo que el equipo necesita algunos retoques. Sin duda. Vamos a ver si con los mimbres que hay, Oscar consigue hacer buen cesto de aquí a junio. Y mientras no llega el mercado de invierno, nos ponemos a salvo, que es importante estar siempre a salvo. Gracias, Tomás. Y enhorabuena por este libro y este recuerdo de Quino Salvo. Gracias. Un saludo. Gracias, Jacob. Un abrazo. Gracias a Tomás Alonso, nuestro compañero de la TVG, autor de este libro, a salvo. La historia de Quino Salvo contada por sus amigos, sus rivales, sus familiares, su gente más directa, sus allegados, sus rivales, bueno, toda la gente que tiene mucho que contar de este Biggest, que nos representaba en los años 80 por toda España. Nosotros despedimos en la tele. Volvemos ahora en la radio en nada, en un minuto hasta ahora. ¡Gracias!